Hola, bienvenidos al Día con el Agro. Yo soy Rudy Borges y es muy grato que nos estén acompañando a esta hora. Hoy vamos a hablar acerca de dos ganados muy importantes a nivel mundial por su calidad en la carne y se trata de la raza Angus y Brangus. Así que los voy a invitar a ver el siguiente informe donde vamos a conocer las características fenotípicas. El Angus es una raza productora de carne de origen británico proveniente del noroeste de Escocia. Es conocida a nivel mundial gracias a la precocidad reproductiva, facilidad de parto y longevidad. Existen dos factores que se han convertido en atributos deseables, tanto para los ganaderos como para los consumidores y se trata de la sostenibilidad y su sello, el cual garantiza su calidad y terneza, dándole cabida a que su raza y producto sean posicionados como uno de los mejores en el mundo entero. Las características físicas de esta raza van desde su pelaje, el cual es corto o de longitud mediana, sedoso y de una coloración oscura, como el negro y o el vallo. Su cabeza es de longitud corta y mediana, frente ancha y sin cuernos. Por otro lado, sus patas son cortas y de huesos finos. Posee una musculatura desarrollada, lomo ancho y un esternón prominente. Sin embargo, es recomendable que su volumen muscular no sea excesivo para no afectar la fertilidad en las hembras. Y el día de hoy me acompaña el director ejecutivo de la Asociación Angus y Brangus de Colombia, el doctor Mauricio León. Doctor, bienvenido al Día con el Agro. Rubi, muy buenos días, muy complacido por la invitación. Muchas gracias. Doctor, hablemos acerca del origen de esta asociación. ¿Cómo nace? Esta asociación nace en el año 1996 producto del deseo de agremiarse de varios criadores, de alrededor de 30 criadores que en aquella época vieron la necesidad de unirse para entre todos trabajar de manera conjunta por el desarrollo y la promoción de esta raza en el país. Perfecto. Tengo conocido y el conocimiento de que la raza Angus proviene de Escocia. ¿Cómo fue la llegada de esta raza bovina a nuestro país? Esta raza llega por primera vez en el año 1888. Ya hace más de 100, alrededor de 130 años al país. Llega una importación directamente desde Escocia a la zona del río Balcillas, en los límites entre Huila y Caquetá. Y desde allí se gesta un pie de cría, el primer pie de cría en el país que es de esta parte. Se empieza a distribuir por todas las zonas del país, inicialmente por el Huila, por el centro del país. Y se empieza a gestar y a conocer las cualidades y la gran importancia que tuviera esta raza más adelante para Colombia. Precisamente, ¿cuáles son esas cualidades que tiene esta raza? Bueno, esta es una raza especializada en carne, tal vez la raza de carne más importante a nivel mundial. Hay que decirlo que es la raza que produce la mejor calidad de carne, ya que pues ella contiene algo que llamamos marmoreo, que es la introducción de grasa intramuscular, lo que la hace muy jugosa, tierna y también de un excelente sabor al paladar de todos los consumidores. Perfecto. Otra raza característica y muy importante es la brangus. ¿Cuál es su origen? Y hablemos un poco de su cruzamiento. El brangus es una raza que se origina en Texas, en los Estados Unidos, en razón a la necesidad de poder expandir las características sobresalientes de calidad de carne del ganado brangus a las zonas cálidas. Se desarrolla esta raza en los Estados Unidos a partir de una base de ganado braman americano y se empiezan a hacer unos cruzamientos con ganado angus hasta llegar a una proporción de 5 octavos de ganado angus con 3 octavos de ganado braman para de esta manera establecer la raza sintética denominada brangus, que en este momento pues en el mundo también es una raza con mucho auge y con gran desarrollo por su gran adaptación también a las zonas cálidas, tropicales de todos los países donde está y también porque nos está aportando una carne también de igual de excelente calidad. Bueno, me gustaría que recalcáramos un poquito más esos beneficios, esas características que le brindan estas dos razas a la brangus. Bueno, estas dos razas, la raza braman, primero que todo como base materna, llamémoslo así, porque pues las razas se arrancan de una base materna que en este caso es el ganado braman, que para el caso de Colombia cuenta pues con un excepcional pie de cría, le adapta muy buena adaptación a las zonas tropicales, a las zonas difíciles, que es donde se produce la mayor cantidad de carne y leche del país, le aporta una gran rusticidad y la raza angus lo que le aporta es una gran fertilidad, una gran calidad de carne y mucha precocidad, tanto en el desarrollo para el novillo de ceba como para las novillas también que forman el pie de cría. Son ganados muy precoces que a muy temprana edad podemos estar ya reproduciendo y que pues en este orden de ideas dan un gran beneficio al ganadero ya que va a tener una rotación de su capital de una manera mucho más rápida. ¿Se puede ajustar el porcentaje racial? Uno puede hacerlo y de hecho pues en las, y esto, a esto nos obliga la cantidad de diferentes pisos térmicos que tenemos en el país. Por ejemplo, yo te hablaba hace unos segundos de que el brangus sintético es una raza que tiene 5 octavos de ganado angus, 3 octavos de ganado braman. Esto es aplicable para zonas templadas, digamos de 1700, 1800 metros hacia arriba, pero si digamos si esta misma proporción de sangre la llevamos a zonas cálidas, de pronto vamos a tener problemas de desadaptación. Como tenemos la posibilidad de jugar con esos porcentajes de sangre, entonces en la medida que tengamos establecimientos o sistemas de producción en zonas cálidas, tenemos que aumentar la cantidad de sangre cebuina y disminuir un poco la de sangre angus y viceversa. Eso depende del piso térmico en donde vayamos a desarrollar la explotación. Perfecto. Por otro lado, un término muy importante en la ganadería es el F1. ¿De qué se trata, cómo funciona y cuáles son sus características? Bueno, el F1 en términos de genética significa filial 1. Filial 1 que no es nada distinto a la primera generación, o sea, el hijo de un animal, de dos animales de raza distinta pero de una misma especie. Por ejemplo, para empezar a formar un ganado brangus sintético, tenemos que producir un F1 que se produce en base a la vaca braman con el toro angus. El primer hijo o hija de este cruce se llama F1. A partir de ahí ya seguimos en proporciones de sangre distintas buscando una raza que ya se estabilice un poco. El F1 en sistemas productivos, tanto de carne como de leche, corresponde a la máxima expresión de las cualidades de las dos razas con las que estamos haciendo ese F1. Y para el caso de que lo usemos para sistemas productivos especializados, buscamos que provengan tanto de la base materna como la base paterna de razas puras, de animales puros registrados, en los cuales nosotros tengamos trazabilidad de todas sus genealogías para poder imprimir toda esa potencia genética que estamos buscando para tener producciones de muchísimo nivel y de muchísimo desempeño, tanto en trópico alto como en trópico bajo. Bueno, Mauricio, veo que hoy nos trajeron una revista, hablaban precisamente de los sellos avalados. ¿Qué nos puede compartir acerca de esta información? Bueno, el tema de los sellos avalados es un programa con el que arrancó la Asociación Angus y Brangus de Colombia hace unos años, en donde, pues viendo la necesidad que tenemos de llegar al consumidor final con productos de mucha calidad, la asociación creó dos sellos que son de su propiedad y registro, mediante los cuales, a través de un brazo comercial de la asociación que se denomina Asobrangus Comercial, existen cinco comercializadoras de carne, las cuales pues tienen presencia a nivel nacional y las cuales usan estos sellos. Uno de estos sellos se llama Angus Azul, perdón, avalado Angus, que corresponden a carnes que provienen de animales que tienen 75% o más de sangre de ganado Angus. El otro sello que vemos a su derecha es un sello que se llama avalado Angus, Brangus y sus cruces, lo cual nos asegura que las carnes que tengan en su etiqueta este sello son carnes que tienen una proporción de sangre de 25 a máximo 75% de sangre Angus, lo cual nos asegura que son carnes de excelente calidad que han sido producidas en base a novillos jóvenes y con un proceso de maduración que le asegura al consumidor final, un producto pues de óptima calidad para su consumo. Bueno, precisamente hace unos momentos nos hablaba del piso térmico para que se acople, es decir que el ganado Brangus puede ser una muy buena alternativa en aquellas condiciones en donde la Angus de pronto no se puede explotar en su pureza. De hecho la es, viene siendo una alternativa, la es en este momento y tengo la plena certeza de que será la alternativa que va a jalonar de manera muy importante la producción de carne en Colombia porque en Colombia ya todos están convencidos de las ventajas pues de esta raza, por lo que le digo, porque es una raza precoz, es una raza muy fértil, una raza que se adapta muy bien a estas condiciones de clima y porque nos produce una carne que pues es la esencia del negocio como tal, una carne de una excelente calidad. Entonces las zonas cálidas de Colombia son las llamadas a jalonar el crecimiento de esta raza y por ende pues es una excelente alternativa. Bueno, hay muchas personas que nos están viendo en estos momentos que de pronto quieren dedicarse a la ganadería, conocemos que hay muchos ganados de pronto de color negro, pero ¿cómo pueden distinguir a un Angus negro? Bueno, el Angus negro, el Angus como tal es una raza muy bien definida ya, es una raza con milenios de selección, es una raza que pues es muy bien caracterizada en cuanto a su conformación, entonces yo creo que es una raza que no tiene uno que ser conocedor para darse cuenta de que es un Angus, es una raza absolutamente, yo diría, de las razas de carne, es una raza que es casi perfecta en su conformación de biotipo carnicero. En Colombia, razas de color oscuro, de color negro como tal, son muy pocas, lo que hay digamos son animales cruzados, pero que distan demasiado de parecerse a un Angus, o sea, es difícil uno equivocarse a la hora de poder distinguir un animal de estos o diferenciarlos. Perfecto, hablemos de la introducción de un toro, ya sea Angus o Brangus, en una vacada comercial. Bueno, las vacadas comerciales Brahman en Colombia corresponden al 90% del lato nacional, o sea, el lato nacional tiene en su mayoría sangre cebuina de muy buena calidad, y volvemos al tema, para introducir un toro Angus a una vacada comercial Brahman, pues se han hecho, digamos, ya trabajos mediante la llevada, digamos, de terneros de esta raza a zonas cálidas para que desde pequeños busquen adaptarse, aclimatarse a estas condiciones de trópico, se han hecho trabajos en que, pues ha sido positiva la respuesta de estos animales, que han tenido, pues, buena respuesta en cuanto al tema reproductivo, han logrado buenas tasas de preñez, y el tema, pues, de ganado Brangus, pues yo digo, o sea, es una raza que está hecha para funcionar donde la queramos poner, entonces, la invitación es a que todos los criadores de ganado cebu comercial en Colombia, también de cebu puro, los invitamos a que, como lo hicimos en la feria de Bucaramanga el año pasado, hagan el matrimonio perfecto por conveniencia que es ganado Brahman con ganado Angus o con ganado Brangus, porque esto va a jalonar en realidad el crecimiento y el desarrollo del sector cárnico en el país. Doctor, veníamos hablando precisamente de la calidad y la importancia que tiene a nivel mundial el producto de la carne, precisamente, de Angus y Brangus, pero me gustaría que, hablar un poco más de esas características que tiene este ganado. Bueno, este ganado, hablemos más que del ganado, las características de su carne, pues, de este ganado, un breve resumen, es un ganado de talla media, un ganado muy precoz, de mucho peso, pues, una raza que rápidamente se desarrolla por su conformación, por su gran capacidad corporal, una raza de altísimos índices de fertilidad, que, como lo dije, tiene la cualidad de ser la productora de la mejor carne a nivel mundial. No es para nadie un secreto que en los restaurantes de las grandes ciudades del mundo, como Nueva York, como Tokio, como Londres, los mejores platos de carne, las mejores recetas hechas en base a carne, se hacen siempre con base a ganado Angus, y esto es algo que ha venido calando ya en la mente el consumidor colombiano, y afortunadamente, pues, gracias a un trabajo juicioso que tiene, que ha hecho la asociación y que han hecho sus comercializadoras, podemos disfrutar hoy día de carne de excelente calidad producida en nuestro país para todos los amantes de la buena carne. Las cualidades y las características de una buena carne, la carne, pues, de ganado Angus y de ganado Brangus, es una carne muy tierna, muy suave, muy palatable, de un gran sabor, de una gran jugosidad, de muy atractiva a la vista, pues, del consumidor, y creo que, pues, eso todos los han podido ver quienes nos siguen en las redes sociales, quienes han visto nuestras revistas con las fotografías que emitimos de los diferentes cortes, es una carne que en realidad es muy atractiva, y que, pues, yo creo que al que ve un pedazo de carne de Angus o Brangus, le provoca, sin lugar a dudas, comerse un pedazo de estos. Téngalo por seguro. Tengo entendido que esta raza requiere de muy bajos requerimientos de mantenimiento. Volvemos al tema que es por el hecho de ser una raza mediana, una raza mediana y de gran capacidad corporal, es una raza que en zonas donde los podamos alimentar muy bien, son animales que responden muy rápidamente y de manera positiva, tanto al tema reproductivo como al tema de crecimiento, y ya, digamos, hablando de los temas de novillos gordos, son animales que muy rápidamente salen para frigorífico porque, por su conformación, por su talla, por su conformación, hace que sean animales muy precoces en todo sentido. Entonces, la invitación es a que todos los productores sean muy juiciosos en sus temas de pastos y forrajes, de que los animales siempre estén muy bien nutridos y la respuesta de estos animales siempre será positiva. ¿Existe una creciente demanda de angos y brangos en nuestro país? Muy alta, muy alta. Viene hace aproximadamente unos cuatro años una demanda muy alta de ternero, muy alta de ternero para CEBA, porque este jalonamiento comercial que ha venido haciendo la asociación a través de sus comercializadoras, ha hecho que la cultura, en cuanto a la utilización de toros de raza angus para las vacadas comerciales y para la CEBA de animales de color, pero animales especializados, haya hecho que la demanda venga creciendo. Yo siempre he dicho que una de las cosas más importantes o de las características más importantes en el negocio de la carne en cualquier país es que el novillo gordo valga plata. Cuando un novillo gordo está valiendo plata, está a muy buen precio, esto jalona toda la cadena. Van a valer las novillas, van a valer los toros que producen nuestros criadores asociados, porque pues vamos a necesitar terneros. Entonces, esto jalona toda la cadena comercial. ¿Cuál ha sido ese balance de producción de angus o brangus en nuestro país? Ha sido, vuelvo y lo repito, el ganado brangus en nuestro país ha venido calonando el crecimiento de la raza, porque como lo digo, en las zonas frías del país, pues desafortunadamente se ha venido dando un proceso de urbanización e industrialización que ha llevado a que los criaderos de ganado angus puro que están ubicados en estas zonas tengan que venir desplazándose hacia las zonas bajas. Entonces, esto ha llevado a que la alternativa del ganado brangus que se adapta muy bien a las zonas cálidas sea el calonador del crecimiento de estas dos razas y por ende del negocio de carne a nivel nacional. Voy a compartir con nosotros cuáles han sido esas regiones primordiales que ya se han interesado por este tipo de razas. Bueno, Córdoba es un departamento muy importante para nosotros como productor. El Urabá antioqueño es también una región bastante importante. El Magdalena medio, una región también muy ganadera que también ha venido dándose cuenta de las ventajas de nuestra raza. Los Llanos Orientales de Colombia también es una zona que ha venido creciendo, tal vez de las de mayor crecimiento en los últimos años. y básicamente yo creo que estas regiones, pero lo importante de nosotros es que tenemos un radio de acción nacional, tenemos criadores en todas las zonas para que las personas interesadas en adoptar estas dos razas tengan acceso a la excelente genética que está a disposición de todos. ¿Y cómo promover el comercio internacional? El comercio internacional debe promoverse en base a protocolos, pues inicialmente a los protocolos sanitarios que se deban cumplir entre los países interesados en intercambiar producto. Colombia es un país que ha venido trabajando y avanzando muy duro en esto. El llamado también es a los directivos de nuestras grandes entes públicos como privados, como FEDEGAN, como el Ministerio de Agricultura, como ProExport, para que en base a estos importantes trabajos que venimos desarrollando, promocionen nuestro producto nacional y logremos llegar a convenios que nos permitan poder exportar a más países, porque de hecho tenemos abiertas exportaciones a Medio Oriente y a algunos países de Sudamérica. Pero yo pienso que todo este esfuerzo de producir carne de excelente calidad con la mejor raza, en cuanto a calidad de carne y en cuanto a características de adaptación hay que hacer el esfuerzo de llegar a países de mercados más especializados para poder acceder a ese valor agregado que pudiéramos tener llegando a estos países. Perfecto. Me gustaría que nos compartiera algunas recomendaciones para lograr una ganadería y una producción exitosa. Por ejemplo, ¿cuál es la edad adecuada para destetar el ternero? Bueno, un ternero, la edad adecuada oscila por ahí entre los 6 y los 7 meses. ¿Por qué? Porque pues tener un ternero más tiempo es desgastar mucho a la vaca. Entonces la idea es destetar terneros de entre 6 a 7 meses, también porque pues el parámetro internacional para ajustar los pesos al destete y para hacer las evaluaciones de estas características de crecimiento están sobre esta edad. Y es una edad en la que ya el ternero tiene la capacidad de por sí solo sobrevivir sin la leche de la vaca. Entonces la idea ideal sería 6, 7 meses de edad. ¿Recomendaciones para de pronto no generarle estrés durante este proceso? A ver, las recomendaciones deben ir desde mucho antes del destete. Hay sistemas de producción en donde uno tiene la posibilidad de no tener el ternero a toda hora con la mamá para no crear pues una dependencia emocional tan grande porque pues los terneros en sistemas tradicionales sufren. Lo uno, pues la dependencia emocional de la madre de cualquier especie pues genera estrés. Por un lado, entonces hay sistemas de amamantamiento restringido que se hacen entre los 3 y los 4 meses de edad. Posteriormente hay un sistema de estete también en el que uno cambia las mamás de los terneros por otras vacas pero los terneros siguen en su potrero con ellas pues para que se sientan acompañados para que no sufran por el estrés de que de un momento a otro perdieron el animal adulto que tenían al lado. Y adicional a esto, pues esto también los ayuda a que desarrollen su sistema digestivo con el que van a terminar como adultos para que no sufran las mermas a las que pues sufren los terneros ya por la quitada de la leche de la madre. Esto hace pues que el destete sea mucho más sano desde el punto de vista productivo y las ganaderías pues se van a beneficiar sin tener tantas pérdidas de kilos por este motivo. ¿Cómo deben ser las instalaciones de estos bovinos? Las instalaciones para ganado de cría de carne específicamente deben ser corrales circulares porque el ganado de hecho siempre busca, siempre busca es girar, 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 girar. Hay instalaciones pues regadas a nivel nacional donde son instalaciones cuadradas pero pues el ganado no está enseñado digamos a esto entonces las instalaciones deben ser circulares ojalá en madera deben tener pues muy buenos muy buenas mangas para poder hacer trabajos de purgas de palpaciones de vacunaciones sus bretes de contención adecuados para la seguridad de los operarios como también de los animales sin falta pues una báscula porque ganado de carne es ganado que se tiene que estar pesando en diferentes épocas de la vida y las fincas como tal deben ser fincas muy arborizadas esto es un llamado a todos los productores de todas las razas a nivel nacional y mundial tenemos que arborizar todos nuestros predios porque esto genera confort y bienestar a nuestros animales y por ende pues beneficios en productividad y cuidar mucho las aguas porque pues este es un recurso limitado que tenemos que todos cuidarlo y bueno trabajar en un tema de que pues nuestro principal recurso que es la tierra sea sostenible porque porque si lo acabamos pues definitivamente vamos a ver afectada la producción rasgos que hay que tener en cuenta precisamente también para lograr una muy buena calidad de la carne por otro lado ¿cómo lograr una ganadería o empresas sostenibles? bueno las empresas sostenibles deben partir de la premisa de que deben ser de largo plazo yo no puedo pretender digamos arrancar una empresa ganadera pensando que mañana ya la logré sacar adelante porque la ganadería es un proceso de largo plazo entonces debemos partir de arrancar de un recurso tierra de muy buena calidad que esté adecuado para el negocio que yo quiero porque pues yo puedo ser ganadero de cría o puedo ser cebador o puedo ser un ganadero que me dedique solamente a levantar terneros entonces de buscar primero la tierra adecuada para tal fin con fuentes de agua disponibles en cantidad y calidad vuelvo al tema de la arborización que hoy día y siempre yo creo que ha sido pues un tema primordial y yo pienso que las proyecciones económicas de los negocios hay que hacerlas siempre en ganadería mínimo a 10 años porque pues porque los retornos de capital son lentos y son pues de centavos esto es un negocio en realidad muy duro en el que pues cada centavo cuenta y las proyecciones hay que hacerlas de largo plazo ¿dónde los televidentes pueden conocer más acerca de la asociación? de la asociación pueden conocer a través pues de nuestra página web de Instagram de Facebook y pues a través nuestro pues que estamos dispuestos a bueno a gestionar todo lo que sea posible para que la raza angus y brangus siga creciendo en nuestro país y la invitación es a que nos visiten nos conozcan y bueno hagan parte de esta gran familia ganadera que es el angus y el brangus Mauricio muchas gracias que grato tenerlo el día de hoy muchas gracias y ustedes también los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla nos vemos en un próximo capítulo aquí en al día con el agro un abrazo para todos